Video creado por el Salón Clásico No vamos a profundizar en materias que no nos competen porque nosotros trabajamos sobre videojuegos Por lo menos es importante saber que el nombre de Contra tiene posibles orígenes Aunque hasta el día de hoy siga dividiendo a los especialistas Porque existen teorías y una de ellas habla de los soldados llamados Contras durante los años 80 ¿Por qué motivo revistar Contra? Porque de esta manera así tenemos mucha mayor posibilidad de aprender información nueva Además siempre hay una vivencia no revelada que contar Por otra parte esto se trata de una reedición En el trabajo original dejamos fuera a muchos juegos de compañías y comunidades Que como Salón Clásico nosotros no seguíamos en nuestros comienzos En ese momento olvidamos lo fundamental que es repasar el total de títulos pertenecientes a todos los sistemas Y no solo a Nintendo Hoy es momento de tomar los juegos que no hemos repasado Los que no hemos criticado Y aquellos que de chicos jamás tuvimos en nuestras manos Bienvenidos al Salón Clásico Algunos no podemos evitar el vínculo entre el nombre de Contra Y la imagen de guerra selvática gracias a esa ambientación tropical de bosques y junglas Aparecidas en películas de Rambo, Depredador, Comando y más La saga de Alien por supuesto no queda fuera El cine ha influenciado mucho en esta relación El Rambo mejor recordado proviene de la segunda película de 1985 Que habla sobre prisioneros de guerra Mientras que Depredador inicia en 1987 Intentando la caza de una criatura extraterrestre en la jungla centroamericana Todo este universo de conflicto armado, ficticio o real Tiene mucha similitud a Contra Aún así es usual que el origen del nombre cause confusión Porque desde el título original del arcade japonés en adelante El término Contora traducido en occidente Sigue siendo nada más que Contra Entonces aquí puede existir de hecho una conexión entre teorías Ya que se asume que Contora simplemente nació debido a los Contras en Centroamérica Sin embargo el texto de intro para la versión de Famicom Dice que Contra es un título entregado a guerreros de habilidades casi superhumanas Con espíritus indomables y tácticas superiores de guerra Todo esto podría ser información mayormente nueva para jóvenes Que deseen integrarse a la saga Contra Naturalmente y siendo un niño Yo creía que la versión de NES era la original Claro que primero lo jugué en una denominada consola clónica De nombre Family Entertainment Computer Y además de chicos, ni entendíamos sobre modificaciones según la región Contra fue su nombre para Japón Contra en América y Chrysler en Europa Excepto para la versión de NES en este continente Ya que allí se le dio el título de Protector Parece confuso Pero tantas variaciones en los nombres Tuvo motivos Se comenta que mucha gente Tal vez una mayoría Prefiere la versión de Nintendo NES a la de Arcade Y basta con observar y jugar algunas etapas del Arcade Para fijarnos en detalles evidentes Ya estando acostumbrados a la versión de consola No podemos adecuarnos completamente al movimiento y al disparo en Arcade Y meditándolo creemos que en ello influye El tamaño mayor del personaje Su animación especialmente al saltar Y la pantalla de orientación vertical ¿Por qué orientación vertical si el avance tiene un sentido horizontal de izquierda a derecha? Esto es cierto Pero debemos considerar que hay perspectivas diferentes en otras etapas Vamos a revisar estos niveles Yendo desde el comienzo Pero tomando solo como referencia Al mapa de Nintendo NES Por parecernos mejor definido Nivel 1 Jungla Posee barrancos y puentes que se destruyen Al final espera una torre de vigilancia Nivel 2 Base 1 La primera de dos bases interiores Jugadas en una perspectiva pseudo tridimensional Cada sección se encuentra cercada eléctricamente Y para avanzar Debe eliminarse cada núcleo aparecido en el muro del fondo Nivel 3 Cascada Esta es otra de las etapas que justifica muy bien el sentido vertical de la pantalla arcade Lástima que no sea tan extensa como la versión de NES Nivel 4 Base 2 La segunda base tridimensional en el juego La complejidad para destruir los núcleos y la dificultad aumenta De hecho el jefe de nivel es absolutamente nuevo y único Nivel 5 Campo nevado Se vuelve al sentido horizontal hasta el final Y aparece en peligros no vistos anteriormente Con la incorporación de bombas y vehículos que impiden el paso Nivel 6 Zona de energía Estamos en un área industrial de alta dificultad Ya que el peligro principal son las flamas nacientes de los tubos Y que se mueven en todas direcciones Nivel 7 Hangar Una de las etapas que requiere de mayor precisión Para avanzar por entremedio de las garras metálicas que suben y bajan Eventualmente aparecen muros llenos con agujas Nivel 8 Guarida alienígena El nivel final Su dificultad principal está en la cantidad de enemigos que aparecen rápidamente Al menos en la versión de NES Existen grandes abismos Hay elementos que por cercanía vamos a explicar con el juego de NES Tampoco podemos omitir nuestra preferencia hacia esta versión Por la pantalla horizontal y un campo de juego más amplio En NES las etapas son más extensas y están separadas por cada jefe En arcade, si bien los niveles se encuentran definidos unos de otros Podrían crear cierta confusión respecto de la división para cada área Consideramos que en arcades el tiempo de juego siempre ha sido un tema vital Debido a esta forma diferente de dividir los niveles entre sistemas Lo que en Nintendo NES son jefes A veces en arcade simplemente actúan como subjefes Pero resulta que en casa y en consola clónica La historia era otra Contra era el único juego que logramos terminar con un amigo en modo cooperativo A veces había discusiones porque para avanzar los dos Un jugador puede quitar vidas a su compañero Era el primero de la lista Y luego de unos 30 juegos más Contra reaparecía La diferencia estaba en variables Como las armas con que empezabas El número de vidas La dificultad O incluso un modo hack Que te entregaba invencibilidad Nada, nada te mataba El arma inicial era menos poderosa y cansadora porque no era automática Pero la primera arma extra sí era automática Una ametralladora que permitía mantener presionado al disparo Podríamos obtener un lanzallamas que se trataba de fuego giratorio Solíamos evitarla porque si bien era poderosa y de amplio rango También era difícil de controlar Esto cambió en juegos posteriores Generando variantes de lanzallamas Y el arma que tenía la menor reputación Era el láser por su baja versatilidad La más poderosa sin dudas Pero algunos solo la obteníamos para situaciones puntuales Acabamos con el disparo múltiple Considerada vital para la supervivencia Su amplio rango crea un margen de protección difícil de igualar Recordemos que estas armas aparecían en cápsulas flotantes O dentro de contenedores Además estos enemigos de tonos rojo Dejaban caer armas al ser eliminados en las etapas base 1 y base 2 Curiosamente existe un ítem que aparece una sola vez en toda la aventura El símbolo del halcón brillante en la etapa 5 Al tocarlo elimina a todos los enemigos en pantalla Para agregar mayor seguridad a un juego considerado siempre de alta dificultad Está bien, sí, se podía introducir el famoso código Konami en la pantalla de título Sin embargo, el primer juego en utilizar este truco fue Gradius También de Konami y en su versión de Nintendo NES Generalmente nos preguntábamos ¿Y qué significa el ícono con la letra R? ¿Y por qué un ícono con la letra D? El ícono con la R solo significa Rapid Fire o Disparo Rápido Aumenta la potencia y velocidad del disparo Y la letra D nos entrega invencibilidad porque proviene de Barrier o Protección Puntos inherentes en Nintendo NES como gráficos, audio y controles Se encuentran muy bien catalogados Con seguridad su música es de las más recordadas en la consola Y el control debe ser uno de los más satisfactorios debido al salto giratorio El poder moverse en el aire El poder disparar en un salto y también agachados Pero especialmente gracias a las 8 direcciones en las cuales podemos atacar En el año 2631 Un meteorito ha caído en el archipiélago Galuga Cerca de Nueva Zelanda Dos años más tarde Una organización invasora llamada Red Falcon Presumiblemente nacida a partir del meteorito Planifica el dominio del mundo Bill y Lance de la Infantería Terrestre Han sido enviados a destruir la base enemiga Esto es la intro japonesa para la consola Famicom La versión americana tiene a nuestro gusto una historia un poco más aburrida Según el manual en 1957 Un objeto del espacio exterior cayó en el Amazonas Cerca de las ruinas de la civilización maya Pero este hecho pronto fue olvidado 30 años después Una fuerza malvada ha alertado al Pentágono Dos de los soldados americanos más valientes y hábiles Del comando de fuerzas especiales Han sido seleccionados para destruir a los alienígenas Esto es solo un extracto del texto americano para Nintendo NES Y en él se puede notar Como la historia va dejando de lado ese tono Completamente a ciencia ficción Y trae los hechos del futuro al presente En el que fue creado el juego Y no solo eso En América los héroes Bill Riser y Lance Villan Fueron codificados con pseudónimos Bill es MacDog Y Lance es Scorpion Uno de los temas que más nos interesa Respecto a la versión de NES Y también a la de Famicom Es la comparativa y las diferencias Con que funciona cada versión Cuando vimos la versión japonesa No podíamos creer que el contra Que jugamos durante toda la vida Se haya perdido de tanto Ya sabemos que en Famicom La historia ocurre en un año Y ubicación diferente a la de NES Estos hechos se explican en Famicom Con un prólogo de introducción No existente en la versión de NES Y si dejamos la pantalla de título Sin presionar el botón de Start Aparece un texto Que explica el significado De la palabra contra El mismo texto que entregamos Al comienzo de este trabajo Antes de comenzar Un mapa lateral Y otro mapa aéreo Indica nuestra ubicación Y progreso La versión de NES Carece de ambos mapas Ya estando dentro de un nivel Podemos notar gráficos Estáticos en versión NES Mientras que en Famicom Existen árboles Siendo movidos por el viento Cascadas con diseños diferentes Tormentas de nieve Y las texturas Del nivel 8 Teniendo un movimiento Que nos dice que Toda la guarida Tiene vida propia Cada vez que pasamos Una etapa En Famicom Existe un breve Cinema Animado De nuestro soldado Al acabar con El último jefe La música de Victoria Es diferente A la conocida Y el final Es más extenso Por último La versión Famicom Trae secretos Un texto oculto En el final Selección de nivel Y sound test Nintendo manejaba De forma rigurosa La creación de chips Internos Para los cartuchos Lanzados a la venta Pero en Japón Compañías como Konami Tenían la ventaja De fabricar Dispositivos propios Pudiendo agregar En este caso El chip BRC-2 Para lograr Los agregados Es un caso Idéntico Al de Castlevania 3 Dracula's Cares Y otros Juegos de la compañía ¿Y qué hay de Probotector La versión europea De consola NES? Normalmente La consideramos La más ajena Del resto Diríamos que La versión realmente Distinta Es la japonesa Por todo lo extra Que contiene Notan así La versión Val Europea Porque en esta Existe un cambio Más estético Que estructural Por tratarse De un futuro robótico En el distante año De 2631 Científicos Descubren La amenaza Llamada Red Falcon Que desea Conquistar A los humanos Dos robots Altamente capacitados Son enviados Para cumplir La misión De eliminar A los extraterrestres Estos son RD-008 Y RC-011 ¿Pero qué es Un Probotector? Hemos extraído La respuesta Del manual De Super Probotector O Contra 3 The Alien Wars Como lo conocimos En América Ya que En Probotector Para Nintendones No se explica Mucho Sobre los protagonistas Probotector Es un robot De combate Que ha sido Desarrollado En secreto Por una unidad Especial Mecanizada Y científica En la descripción De los manuales Oficiales Se le da El atributo De robots De combate Sin embargo En otras fuentes Se les denomina Como androides Cuenta la historia Que Europa Fue una región Mucho más Restrictiva ¿No? Esto es Bien sabido Parece un tema Constante Puntualmente Alemania Habría implantado Normativas Que prohibirían Videojuegos Violentos A menores De edad Las mayores Diferencias En Probotector Implican El diseño De héroes Y enemigos Por ejemplo Un caso De relevancia Corresponde Al jefe Del nivel 6 Notablemente Modificado Y un detalle Que corresponde Al final Los héroes Escapan En una Nave En lugar De un helicóptero Por otra parte Parece como Si dejáramos Fuera A ciertas versiones Pero No es La intención Llaman la atención Versiones Como las De MSX2 Que Para compensar La carencia De scroll Agrega Nuevas armas Con la opción Con la opción De escoger De escoger Una de ellas Al ser Recogidas Y los 19 niveles En total A diferencia De los 8 Que Conocemos De antes La versión De Amstrad Tampoco Posee scroll Y carece Del nivel De nieve Snowfield Pero Se le considera Una de las mejores Conversiones Especialmente En gráficos Por el contrario La versión Para DOS Fácilmente Acaba Siendo La peor La portada Para Nintendo NES Prácticamente Le debe En su Totalidad A las Versiones De computadora Porque Estas Estaban A cargo De la Empresa Ocean La que Publicó Sus Conversiones Antes Que la Versión De NES Saliera A la Venta Por esto Es que El diseño Que Conocemos Del cartucho Para NES En realidad Proviene De aquí Nivel De juego Clásico Clásico De clásicos Este Es el Punto De origen Porque De aquí Nace La gran Cantidad De secuelas Versiones Remakes E historias Alternas De hecho Contra Es el Gran Inspirador Para el Nacimiento De muchos Otros Videojuegos Y Tan exitoso Fue Que La cantidad De ports Con versiones Y versiones Desbloqueables O añadidas En compilados Supera El número Que Podríamos Creer Resulta Que En cierta Vocación Acabamos El juego Con mi amigo Y su madre Estaba ahí Presente Observándolo Todo Entonces Apenas Comenzaron Los créditos Ella Llegó Y dijo Ya Pero si Parece Una Película Llegó Prefer D T Nunca había hecho el alcance Pero tiene sentido que en el nivel 8 El enemigo final esté dividido en dos partes Este subjefe en realidad viene a ser la cabeza Y la primera sección del enemigo total La segunda parte es el corazón Ubicado al final de la etapa